Cumbia Sale la negra Dolores con luz de luna a bailar Ella sacude su cuerpo al ritmo de la cumbiamba Y el viento canta la vieja cumbia cumbia del mar Las olas como tributo dejan su espuma en la playa Y entre murmullos se escucha este cantar Pero que rica la cumbia Dolores Al resonar de la cumbia al repicar de tambores Sale la negra Dolores con luz de luna a bailar Ella sacude su cuerpo al ritmo de la cumbiamba Y el viento canta la vieja cumbia cumbia del mar Las olas como tributo dejan su espuma en la playa Y entre murmullos se escucha este cantar Así cantando Dolores Lamentos del corazón Así cantando se aleja por la playa su pregón Así cantando Dolores Lamentos del corazón Así cantando se aleja por la playa su pregón Así cantando se aleja por la playa su pregón Así cantando se aleja por la playa su pregón E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E